En el puerto de Coatzacoalcos, pueblo y gobierno conmemoraron el 213 aniversario de la independencia de México. En el puerto de Coatzacoalcos, pueblo y gobierno conmemoraron el 213 aniversario de la independencia de México. Nuestro presidente municipal constitucional de Coatzacoalcos, Veracruz, licenciado Amado Jesús Cruz Malpica. Con su nota, acrecenta la energía y la energía del personal naval en este magno desfile. En estos momentos, el desplazo de la escuelta, se pone en instancia con la actividad de la primera guerra. En estos momentos, desfila la sección de oficiales, portando su sable de mando. El sable simboliza la distinción y liderazgo. Con orgullo, portando su uniforme, hace acto de presencia en este desfile, la sección del batallón de infantería de marina número 9 y 37. Desfila la sección de la unidad naval de protección portuaria número 33, encargada de realizar acciones de vigilancia. Observamos el paso de los vehículos militares tipo pick-up que tienen la capacidad de transportar hasta una escuera reforzada de personal naval, portando armamento orgánico en el combate contra la delincuencia organizada. La embarcación tipo defender de la estación naval de búsqueda de rescate y vigilancia marítima desempeña las funciones de supervisión, comunicación, coordinación, búsqueda de rescate de personas en situación de peligro en la mar. El presidente guerrero, José María Morelos, mi favor. Recibimos a la escuela, licenciado Benito Juárez García, de la zona 30. La escuela, licenciado Benito Juárez García, de la zona 80. ¡Gracias!